¿Cuántos de ustedes han tenido la necesidad de compartir una bebida y no hay vasos? La única posibilidad que hay de hacerlo es con una botella de PET, pero la frustración comienza cuando tu bebida se derrama. Primero necesitaremos hacer un corte perfecto a nuestro vaso de PET. También necesitaremos un sartén. Con mucha delicadeza golpearemos la parte superior de nuestro vaso. ¡No es broma! Iremos hasta la cocina y sobre la estufa colocaremos el sartén a fuego lento. Como el vaso es muy frágil, lo cocinaremos con movimientos circulares. Es muy importante que tu esposa no se encuentre en casa, porque si no te va a agarrar a sartenazos. Cuando veas que el borde se contrae, tu vaso ya está listo. Ahora puedes ver que el vaso tiene resistencia y tiene los bordes redondeados para que no te lastimen los labios a la hora de tomar tu bebida. Bien, ahora hagámoslo con una botella más grande. De la misma manera con movimientos circulares, teniendo cuidado de no quemarnos ni echar a perder el vaso. ¡Listo! Así de fácil es hacer un vaso con una botella de PET. Mira nada más que bonito. No necesariamente, solamente lo puedes utilizar para servir bebidas. Bien, ahora haremos la prueba de fuego sirviendo este rico y delicioso ponche de Pink Panther. ¡Wow! No más escurrimientos ni vasos aguados. Por lo resistente que son, yo he decidido poner mi herramienta en uno de ellos. Los usos pueden ser variados. Seguramente este video te gustó. Si es así, no olvides suscribirte y hacer tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.